a las siete cincuenta y cuatro en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno en este lunes damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte y cariñoso abrazo a este grupo de talentosos comunicadores, un fuerte abrazo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, hoy quiero referirme al reglamento que aprobó el partido revolucionario moderno a efectos del inicio de la precampaña. La precampaña conforme a la ley de partidos políticos inicia el primer domingo del mes de julio, es decir, que en este caso, en este año, comenzó el día dos de julio. En esa, a partir de esa fecha, cada uno de los partidos políticos ha establecido reglamentos, reglas, procedimientos, para seleccionar a sus candidatos a los puestos de elección popular. Estos puestos son las alcaldías, las regidurías, las direcciones de distrito, vocalías, los candidatos o precandidatos a diputados, a senadores, y por qué no, a la presidencia de la república. Primero, es este filtro que ha de llevarse en los partidos políticos, y luego, en el mes de octubre, deben ser seleccionados todos los precandidatos, y elegir ya los candidatos oficialmente para comenzar una competencia entre los partidos, ya no intrapartidos. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo y se está hablando en la república dominicana con relación al reglamento que ha presentado el partido revolucionario moderno? Bueno, pues, que el partido revolucionario moderno se ha tomado en serio la tarea de filtrar a sus candidatos. Desde estos micrófonos, nosotros hemos sido críticos de los partidos porque han llegado a ocupar posiciones de importancia en el país, diputados, senadores, que luego son cuestionados, o que salen expedientes que tenían por ahí muy ocultos, de que están vinculados a actividades delictivas, a actividades criminales. Imagínese usted, la iglesia, como dicen, en manos de Lutero. Eso no es algo nuevo en la república dominicana. Bueno, pues, el el PRM, para evitarse este tipo de situaciones, para el siguiente proceso, pues, ha exigido, o está exigiendo a sus candidatos, someterse a un proceso de depuración, que implica la en los análisis de no consumo de sustancias controladas, que eso lo tiene casi todos los partidos políticos, porque también es una exigencia de la ley. Se está exigiendo que permitan hacerle un análisis de crediticio, un análisis de sus finanzas, y presentar la documentación que avale sus ingresos y egresos, de una manera que se pueda filtrar, que efectivamente son recursos lícitos lo que sustentan a esas, a esos aspirantes. Por el otro lado, se le pide un consentimiento para someter a los organismos internacionales que investigan la criminalidad, el crimen organizado y el lavado de activos, también se le está pidiendo autorización para hacer un escrutinio a ese nivel. Por igual, se está remitiendo una comunicación a todas las embajadas que tienen, con las que tiene relaciones la República Dominicana, para que esos países puedan emitir algún tipo de certificación para tener constancia de que esos precandidatos no tienen antecedentes criminales. Sí, yo estoy de acuerdo con ese reglamento, y porque eso obedece a la ley. Ahora, una de las críticas que se le echa al PRM es la siguiente, hermano, si el PRM sabe que tiene por lo menos cuatro diputados vinculados, o que están bajo investigación, vinculados al crimen organizado, ¿por qué no llamar a esos cuatro diputados y decirle, mire, que usted no puede presentarse porque, mire, sobre usted depende un nivel de investigación. ¿Por qué están conscientes? Eso es como que tú tengas en tu cesta, una manzana, cuatro o cinco manzanas podridas, y tiene la noventa y cinco manzanas buenas. Tú sabes que si dejas esa manzana podrida ahí van a dañar la buena. Entonces, ¿por qué no agarrar, en vez de decirle a la embajada de Estados Unidos, sáquenlo ustedes, no lo sacan ustedes mismos, decirle que ustedes no pueden presentarse, hasta que ustedes no arreglen su situación con la justicia, ustedes no pueden ser precandidatos de este partido porque ustedes dañan la imagen de este partido. Mira, y son por lo menos cuatro diputados del PRM que están bajo investigación por narcotráfico, lavado de activos y ese tipo de cosas. Entonces, yo no sé por qué es tan difícil decirle que no. Mira. Y esperar que la embajada americana le diga que no. En el mismo orden de nuestro comentario, hemos dicho que el partido revolucionario moderno ha aprobado un reglamento que está estableciendo un sistema de filtro bastante efectivo. Con relación a lo que dice Felipe, efectivamente también hemos sido críticos en en esa misma línea y con eso comencé mi comentario. Y siendo coherente con ese comentario, apoyo de manera militante esa reglamentación que permite filtrar a esos candidatos. Desde la oposición están escribiendo cuestionamientos. Se está dirigiendo una crítica, a mi juicio, inapropiada, diciendo que el someter a ese escrutinio internacional es sumisión a autoridades extranjeras. Y, señores, se prefiere en un escenario de elección de un precandidato, una sumisión a la criminalidad, que tener información u obtener información de un país que comparte valores democráticos, se llame Estados Unidos, se llame España, se llame Inglaterra, se llame, ¿cómo se llame? Yo prefiero, no sé ustedes, particularmente, estar sometido a esa relación de cordialidad con países afines en los valores democráticos, que tener afinidad con la criminalidad. Y eso, lamentablemente, invita a uno preguntarse, y es que hay partidos de esos de la oposición, especialmente los que tuvieron una posición más radical, fue la fuerza del pueblo, y el partido de la liberación dominicana, es que hay muchos de esos precandidatos que no pueden cumplir con las condiciones, que tienen miedo al escrutinio internacional. No, Manuel, no, mira, tú sabes que el partido que está lleno de personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado es el partido revolucionario moderno. Eso dices tú. Eso lo sabes tú. Hay una gran cantidad de personas, hay una gran cantidad de personas que tienen serios vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, yo te voy a decir algo a ti, ¿por qué hay que enviar eso a la embajada norteamericana para que sea ella la que depure cuando esos partidos, su dirigencia máxima, sabe quiénes están y quiénes no involucrados en ese tipo de actividades? ¿Por qué no toma la dirección del PRM una decisión responsable y le dice a sus aspirantes el que no cumpla con los requisitos de su certificación de no antecedentes penales que los pueda traer aquí y con todos los demás requerimientos no puede ser candidato? Mira, lo primero es desmentir tu enfoque de que este partido es el único que tiene personas que estén cuestionadas. No, yo no dije el único. Con tu alegato. El que más tiene. Estridente parece ser ese el argumento. Ahora, si me puede. Ahora bien, lo que sí, lo que sí te puedo decir es que en este momento se están tomando las medidas apropiadas y lo que uno esperaría es que todos fueran en la misma sintonía porque parece, al parecer, lo que se quiere no es enmendar el error, es continuar en ese error. Y el PRM simple y sencillamente ha visto en esto un mecanismo para poder presentar una oferta limpia al ciudadano y que él pueda presentar, votar, sabiendo que por quien vota al menos tiene unas condiciones mínimas, una carta limpia. ¿Por qué a Estados Unidos? Igual se ha presentado a las demás embajadas. ¿Por qué? Porque esos países tienen organismos de investigación, tienen bases de datos a las que no se tiene acceso en la República Dominicana. ¿Y por qué no lo hizo en el 2020 también el PRM? Ya que lo hace ahora, ¿por qué no lo hizo en el 2020 para evitar que muchos llegaran al Congreso Nacional? Lo bueno es que lo está haciendo ahora y que el PLD ni la fuerza del pueblo quiere hacerlo y que en lugar de apoyar esta medida, porque vamos a ver, cuando se critica una debilidad, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que se cambie. Bueno, pues, ha habido una debilidad y la tiene que reconocer como partido. ¿Cuál es la mejor manera de evitarlo? Bueno, pues, establecer los mecanismos que de filtro y de investigación suficiente para hacer una presentación de candidaturas que sean realmente dignas para que el pueblo dominicano pueda elegir lo mejor. Ahora, cuando uno ve esta defensa irracional y esta crítica, lo que llama es a suplicacia, lo que genera es la percepción de que muchos de los precandidatos del partido de la liberación dominicana, de la fuerza del pueblo, no reúnen las condiciones mínimas y que tan pronto se haga una solicitud de esta naturaleza, va a salir su expediente. Es el miedo lo que mantiene ese argumento. Entonces, por otro lado, sí quisiera, para concluir, quisiera, quisiera, no lógico. Me provocaste. Sí, no, no. Te apuesto que usted no puede decirle a la señora Pilate que no puede presentar como candidato. Lo que sí quiero yo señalar. Oye, que no le dicen a Pilate que no se puede presentar como candidato. Lo que sí quisiera yo es señalar que también hay que evitar los abusos y que hay derechos fundamentales como es el derecho de presunción de inocencia, que en esto también se suele incurrir en abusos. Hay quienes presentan querellas abusivas para que aparezca una mancha o que no cumpla la certificación de no delincuencia. Eso existe y eso se da. Y eso hay que respetarlo. Y entender también que el derecho de elegir y ser elegible, en este caso de ser elegible, es un derecho fundamental y que tendrá que hallar una ponderación bastante clara al momento de no admitir ciertas precandidaturas. Solamente hacemos esta advertencia de carácter legal y constitucional porque pudiera ser un obstáculo con el que se encuentren los partidos políticos, en este caso el PRM, al momento de poner una tacha a ciertas candidaturas. Pero para concluir, valoramos positivamente este procedimiento, este reglamento especial que se ha dado el PRM para filtrar sus precandidatos y presentar una oferta de candidatos limpios, transparentes, que al parecer no quieren hacer otros partidos políticos. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!